¡Ay, fío! Estoy preso de tu recuerdo en mi soledad ¡Ay, qué amor! Son tantos años y no hay remedio para mi mal ¡Ay, qué amor! Estoy cansado, no tengo fuerzas para luchar ¡Ay, qué amor! No cabe duda que sigo siendo sentimental ¡Ay, qué amor! ¿Dónde estás? ¡Ay, qué amor! Que cielo cruzas sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto, que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Música Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias, todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¡Ay, qué amor!